Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Y, bueno, estamos Rubán Colliola, Mario Luglioni, Pablo Suey, quienes hablan, José María Gutiérrez, del Centro de Descubrimos de Humor Gráfico Argentino, de la Universidad Nacional de Exo Morero, de Andrés Acorsi, y bueno, todos los presentes. Les vamos a presentar el libro Tigre Hotel, editado por Comic Art. Vamos a empezar con el editor, que siempre me lo deja al final, y en realidad casi miramos la presentación del libro, parece que cada uno lo recibe para vender libros, y para necesitar el trabajo. Tomás. Tanto en estilo como también en temáticas, y la otra forma de ver la historieta es que era la historieta clásica, en ese momento yo era dibujante, ayudante de otro dibujante, para Columba, Records, y qué sé yo, y se veía una nueva vertiente de historieta, con revistas como, bueno, Mario Caníbal, creo que era el Tafo, una de los récords, y demás. Bueno, había como varios, varios lugares. Y de todas esas, Tigre Hotel me llamó mucho la atención por el estilo, por esta mezcla un poco de clásico, con neo, con moderno, una cosa así, entre mueva y vieja, tenía una especie de onda de los 50, pero con una línea clara, y experiencias modernas, y ordena para las cosas, hasta que, en el año 2020, en la Feria de Libros, me encuentro con Pablo, y esto, y hablando, nada, y hablando de los 2019, la Feria de Libros, yo mi me entiendo, no, en 2019, en 2019, me entiendo, la cuestión que, bueno, hablando, se me ocurrió preguntarme, de hecho, viste esas cosas recurrentes que te quedan en la cabeza y vos cada tanto decimos mirá que esta idea está llevando tiempo y no volvió a salir en ningún editorial y yo entonces le pregunté ¿y en qué anda Tigre Hotel? ¿qué onda? pensando que a lo mejor había algún tema de derechos o siempre pasa algo así cuando algo está desaparecido no, ahí está, no van a hacer nada con eso, había empezado la conversación eso nos llevó al libro que está ahora ¿no lo pensaste dentro de una colección en la editorial? no, forma parte de una colección, una línea dentro de la editorial no, en el caso puntual no tenemos colecciones salvo si, bueno, en el caso de él cuando agarramos un personaje y le damos continuidad como pasó con el animal urbano, qué sé yo, el agrado, bueno, tiene como una continuidad por el personaje pero después, no tenemos colecciones, la única fue la de, bueno, Lecturas, que es un libro diferente se preguntó para quién quiere ser su colección, se quedó dentro de la colección pero después el resto de libros no son necesarios, no tenemos colecciones específicas bueno, pero la de Ley de Historia está pensada como, ¿no? no, como un personaje para seguir la de Ley de Historia, que es un marco común por ahí sí, pero en realidad, el próximo libro va a tener dos aventuras que van a ser la de Amazonia y la de Virgasta como para cerrar toda la historia del personaje que pasa ahora es preciosa la de Ley de Historia es extraordinaria, pero además de colores, no sé, bueno, si quienes la leyeron en su edición del libro o profesionalmente en la hija individual la verdad que es impresionante como se ve, no sé si han visto ya el libro es cabellón, me parece muy especial esa fue una de las consignas, digamos, de... o sea, justamente, la versión que yo había leído era la versión de Mancú y Negro que había sacado el cartón de Sudarca en su momento, aparte de una colección ahí en la vitrina más pequeña, digamos y, bueno, hablando con Pablo, justamente se habló del tema del que se había editado en Alemania el color le mandó los RKPG, digamos, de varias páginas y bueno, creo que la apuesta era esa era justamente traer una obra de hace mucho tiempo, pero en su mejor versión que era la versión de colores más completa así que fue un poco el desafío y por favor, me gustaría agregar algo si, bueno, algo que ya había mencionado antes un amigo amigo este... ya desde los 90 que me insistía porque había que hacer una versión en Argentina de una publicación de este libro en colores me decía, tenés que traer las películas de Alemania y fue una cosa complicadísima porque la versión en Alemania se había fundido incluso y yo decía no, dejen, echen la rola es muy complicado y finalmente 33 años después gracias al Señor hicimos esta revisión hicimos esta revisión y bueno, respecto a eso me parece que cayó en un momento justo también, por quizás la primera versión en Argentina desde el año 90 inmediatamente hacer otra versión en colores que en ese momento acá era muy difícil pudiera envolverse sino imposible que no por los costos no hay de la la calidad de impresión que hay en la obra en cambio, no sé ahora se dio con una cantidad de tiempo bastante larga bastante grande estoreño que hicieron como de más interés que estaba me voy a decir y además es la versión que a mí me encanta como quedó porque tiene un montón de historietas premios que fueron tan inéditas que a mí me da pena que nunca fueron publicadas a ningún lado que fueron los primeros experimentos con ese personaje eh más cortos viejas de Larcón y otras cosas que no me olvides de Larcón y que que se publicaron ahora y queda como un libro muy repetito con un montón de cosas no solo la historieta principal sino un montón de cosas alrededor que lo hacemos vos sabés que yo yo estaba convencido de que esas historietas cortas ya se habían publicado no he dicho una o dos un par de ellas sí pero también salieron en el blanco y negro también si el blanco y negro y la revista copa claro hay un poco de una repunte de cosas que hay una yo en ese momento vivía en la ciudad de Hamburgo en Alemania y había una revista de la ciudad que es esa revista que ya no existe más por supuesto no había revistas de la desaparición que era que traía todo lo que había para hacer durante un mes en la ciudad no hay resista entonces hicieron durante varios meses que distintos dibujantes publicaron la historieta por homenaje a la ciudad que después se repopularon en un libro entonces me pidieron que hiciera una sobre a Hamburgo que se parió una vez más por Mario que no siga en la ciudad de Hamburgo al de Villo porque estuvo de Vicente para el maestro escribió en grande textorienta y también está en la que acá está Avileta y se convirtieron así bueno el libro viene con un trabajo de Ariel Avileta haciendo un raconto muy bueno muy sintético y claro de cómo fue un poco de rotero el desarrollo y la evolución digamos de lo que fue el biblioteco en las distintas etapas pero sería interesante volver al momento inicial digamos cuando vos empezás a adquirir esta historia como bueno en el en el ochenta y nueve yo era guionista de Sergio Lange y trabajábamos bastante en tradición de la urraca de páginas de los zoom en fin nos ganábamos la vida con la gráfica que a veces sería un poquito imposible y me comenta como como al pasar me dice che hay un dibujante alemán bueno en realidad es argentino que estaba viviendo en Alemania que está compilando material para llevar para allá recuerden la época o sea si uno quería mandar una imagen tenía que hacerlo por fax en blanco y negro no todavía no era estaba de mini fax y bueno tenía que compilar los originales y demás contacto a Pablo me dio mucha curiosidad y me dice mira lo que se usa allá no se llamaba novela gráfica era un comic book o algo así se está usando bastante en fin dedicado a un sonado todo con la rara ¿tenes algo largo? digo no tengo nada porque te lo escribo digo ¿cuándo te vas? se iba en días dos semanas tres semanas bueno y yo te iba a hacer con mi amigo con pinche cinematográfico porque Daniel Lómez y teníamos como una idea de hacer un policial en Villa María de Córdoba a mi me encanta desde donde nací me encantaba un hotel que había allá el Parasol en la tapa gringa eso se lleva al lado de las vías o sea llama la atención y digo cuantas historias interesantes de ver entonces teníamos más o menos un marquito de eso y cuando Pablo me dijo chau vamos a hacer más instalaciones más foresport nos gustaba mucho el Tigre Hotel estamos en el río o sea daba para una cosa muy algo así con criollo podíamos hacer desde posiciones cortancias en fin había de todo y de ahí delincuó esto el Tigre Hotel no pude de ninguna manera este terminar los globos entonces era simplemente una descripción de acciones de los cuadros y le digo mirá acá dejá un globo grande acá dejá un globo chico acá dejá una nota al pie y qué vas a poner y le digo no sé pero la acción es más o menos así y luego por carta carta de papel este por fax después para la salida fue por fax en Amazonas se llama y finalmente ya cuando crucé el océano laburamos juntos pero mientras hubo que mantener con las dificultades tecnológicas de la época que en ese momento no había otro y uno no conocía este para terminar este historieta y Pablo logró un contrato con SELF 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 creo que hicimos un lindo producto una linda historia pero por sobre todo las cosas son esos hechos fortuitos que te cambian la vida ¿no? porque gracias a la generosidad de Pablo yo fui cruzados en alojarme ahí yo creo que nadie sabe alemán ellos fijen que hablan y y si me hubiera acabado me hubiera sido imposible estar ahí hubo muchos eventos el mundo estaba cambiando el muro acaba de caer había cosas que se estaban dando vuelta y nosotros veníamos con una historieta clásica algo que sucedía en Buenos Aires un país lejano para ellos algo que se un misterio que se resolvía luego de 40 años pero sin embargo pegó nos hizo avanzar hizo que hiciéramos dos historias más en Amazonia en Militar y la verdad que estoy agradecido a ese momento en que Langer me señaló a Sway y Sway me abrió las puertas de su departamento allá me hizo conocer a Muro porque la mitad del tiempo trabajábamos y la otra mitad paseábamos en bici yo creo que tenía una bici extra robada encontrada encontrada con eso nos movimos por eso pudimos conocer la ciudad y por eso también desarrollamos una manera de laburar muy particular muy fresca muy dinámica muy divertida y nos hizo hacer muchas historias más historias de Están o en fin un montón de otras cosas pero eso fue más o menos el inicio pero el argumento de Tigre Hotel lo trabajaste todos vos y damos el argumento de Tigre Hotel lo trabajé y te dije acá lo pasamos allá y Pablo obviamente me dice che estoy hablando de hace 30 y cuánto años cuatro cuatro años atrás Alemania es lo lo que ya era lo que es hoy en el mundo con respecto a la tolerancia de corrección dice che no se puede pero no no es terriblemente machino no es vos entonces me iba guiando de una manera tal que me aclararon el panorama si le iba a ser una brutalidad y la verdad que en eso fue un aprendizaje también y por eso también pudimos allanar un poquito en el terreno de abas no era de una cosa tosca que chocaba pero digamos la historia de esencia la trabajé acá y con Pablo la terminamos Pedro Pablo vos habías trabajado previamente vos habías trabajado previamente ya historietas con la estética y con más que la estética con este con este universo visual y de ambiente que tanto te gusta que son las décadas este cuarenta cincuenta ya lo venías trabajando y se lo pusiste o es a partir del tibre que enganchaste ahí que supongo que hay un arreglamento anteriormente siempre pero no si bueno yo en realidad siempre dibujaba todo el día dibujaba y digamos que todavía no teníamos un estilo maduro o sea tenía quizás varios estilos pero no había madurado de todo un estilo propio definido y bueno surgió del año 88 llegué a Alemania para intentar vivir ahí del dibujo y el primer contacto que hubo fue por una agencia que representaba otros historietistas y y tal entonces bueno como vieron la carpeta que está bueno todavía le falta un poquito para no estaba todo listo me tomaron como cadete más o menos ahí yo entré en contacto destinado a un montón de ilustradores de todo el mundo que dicen y mientras tanto dibujé a mi casa y le dije a ver que salía entonces en un momento o sea te están contando también en el libro esto de que me contaba que me contaba que quería hacer una historieta presentando un proyecto con un concurso en barril y que sea algo moderno todos planos inclinados o algo así y en ese momento me gustaba bastante lo que se había en la revista Cairo en la revista española de historietas y lo que se hacía en ese momento de ese estilo entonces bueno adopté un poco esa línea me gustó me senté muy cómoda haciendo blog esta historieta se mostró con la exposición donde se mostró el proyecto junto con los planchos y todo eso y bueno el resultado el resultado me gustó bastante también se lo mostré a mi agente que es muy francés el caso lo hizo en un tiempo a lo largo tenés que seguir por esta línea donde le hice caso seguí haciendo más muestras hice muchas historias sin un guionista propio o sea la de esta guioné yo que no es mi especialidad la verdad pero tratar de encontrar una onda con este personaje que es una especie de James Bond con un bandi pero a la vez con un corazoncito medio infantil pero quedaron inéditas hasta ahora porque salieron ahora en esta edición de Twitter entonces cuando viajé a Argentina regresé a Argentina hace el primer año que por medio de Sergio Lácteo por el doctor Pedro yo nunca había hecho una historia larga entonces cuando él me dio el guion fue también mi primera experiencia en laburar con un guionista profesional aprendí muchísimo porque claro captó unas indicaciones muy con los profesionales entonces era muy concreto la descripción del cuadro del audio digamos por más que no era definitivo no había un texto de video pero estaba distinto y bueno fuimos a tirarme la pileta hacer de entrada una historieta larga lo que nunca había hecho invertí una buena cantidad de tiempo en eso con incertidumbre de no saber que iba a pasar con eso estar en Alemania y que bueno todo montón de incertidumbre también y bueno salió esto fue como una primera experiencia con un muy buen apoyo un muy buen maestro y esto fue lo que salió había muchas discusiones con los modelos de auto y de armas no yo de arrojera por ejemplo y porque por ejemplo digamos yo estaba acostumbrado a la escuela de Hugo Pratt donde cada armada representa un arma de verdad un auto de verdad un modelo con años entonces pero Pablo hacía una especie de inteligencia artificial de las armas o de los autos entonces digo ¿ves de qué modelo es? es un auto antiguo no le digo tiene que ser 48 con tanto de cilindrada no bueno ese es un auto digo este es una UCI una INGRA ¿qué arma es? o sea tiene no le digo donde se ensambla el silenciado no es así bueno tenemos ese tipo de discusiones como también digamos yo en ese momento estaba en la escuela de cine de Avellaneda y soñábamos con hacer películas y tenemos mucho entrenamiento en soñar pero no tenemos un peso en esa época hoy no tenemos un milagro que es todos tenemos una cámara de bolsillo de altísima descripción en ese momento si llegamos al super 8 era un milagro dos minutos cincuenta de una pieza que había que mandar a regalar que era muda y cualquier cosa que se moviera nos fascinaba entonces teníamos mucho entrenamiento en los guiones es decir como veíamos y describíamos muy bien los cuadros porque ansiábamos filmar concretar eso entonces eso es lo que le pasaba a Pablo incluso me tuve que sofrir un poco porque incluso estaba en la acción en el cárcara en el este como en fin y los encuadres de él son respetan bastante bastante guión y se anima justamente ustedes lo van a ver para la época a meter entre comillas la cámara en lugares insólidos no tiene tiene muy muy buena perspectiva y tiene una frescura eh de la línea clara de que es es fascinante me encantó por eso es un dibujo que no ha envejecido o sea que que no corresponde a ninguna moda ninguna tendencia de un año es como única este y es este entre inocente y potente a la vez eso eso me gusta este hace poquito planteaba un ajuste en Tigre Hotel le digo Pablo mirá yo descubrí dónde viene esta chica bla 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 no no me dice yo ya no dibujo más así no puedo no puedo no me sale más y fue un momento mágico de la época que lo llevo como esa línea que uno dejó atrás como muy falsa claro pero no dibujo más así porque duro claro porque vos me criticabas como dibujabas las armas entonces me puse a aprender a dibujar armas y autos los dibujos como son en realidad que hacían una representación de un arma sí 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 era como un auto de un sueño claro qué fresco y atrevido que era cuando no sabía que era un arma, no sé, en serio si supongo que hay una dedicatoria al comienzo del libro hay varias dedicatorias pero hay una de Ruloni que dice Alpeseta Excel no, soy yo ah, vos te dedicás a vos mismo ah, bueno, sé que es una declaración de amor a los cinco años perdón vos, Alpeseta de 1989 claro tiene que ver con la experiencia de esa frescura esa espontaneidad ese atrevimiento además sí claro no es que la extraño claro pero no sé creo que cuando uno ve la ópera prima de mucha gente de eso ensino de tantas variantes de gente que después se hizo quizás famosa pero más profesional y ve la ópera prima y dice uuuh, qué zarpado que era esto pero eso después solo lo va dosificando lo va y claro es algo que extraña sus virtudes sus años mozos sus años locos y todo eso es que está incluido en el dibujo y es un periodista es un periodista es un periodista es un periodista por lo que se vuelve a encontrar y vos tomaste ¿cómo era ver leer digamos el momento que se publicó originalmente? es difícil ese día se parecía a otras historietas estaba dentro de una de algún movimiento o escuela sí en España se estaba publicando por ahí lo que vos decías del CAE o en España estaba Daniel Torres y Chalán ¿y en Argentina? no, en Argentina estaba Pancú estaba también el Niño Rodríguez que era más o menos digamos había otro estaba como otro también con otro estilo pero bueno me parece que también podría podría ponerse digamos en esa con esa fuega en ese y debe haber otro que no recuerdo y sí para mí la frescura era algo que digamos que se veía en este periodo y que no perdió básicamente la verdad que en los años como que no uno a veces lee muchas cosas que decía esto estaba bueno para ese momento pero bueno ahora ya como está lindo pero como como alumno fue de otra cosa y me parece que el periodo todavía tiene esa cosa que todavía conserva la frescura de cuando se hizo quizás es porque no la leímos durante mucho tiempo entonces ahora estamos releyendo y bueno pero vieron en aquel momento fue la Argentina y la revista y después el micro que el micro que sintieron el impacto del pasaje a blanco y negro de salir en blanco y negro comparado con la religión que había salido de Alemania como está buenísimo o no gustaban tan contentos se publicaban acá que no importaban no era un orgullo que se publicara aquí si bien obviamente faltaban dos impactos paquete tapa dura hojas brillantes y todo eso era como estrenarlo en la ciudad de uno en el pueblo de uno así mirá esto es lo que hice afuera y finalmente porque estaba en español la edición alemana estaba en alemán y y y verlo verlo en criollo la verdad que a mí me emocionó hubo hubo un par de ediciones una la hizo Javier Doello con un ratón sudaca que la hizo completa después como es que Panku la publicara el País Caníbal en Góter en el fascismo ¿no? 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 no a mí me gustaron todas las versiones porque cada una era distinta a la otra y creo que primero en Argentina sabió la del País Caníbal que era blanco y negro pero el editor de ahí le dio unas tramas como de letras este un puteado un puteado y yo cuando lo vi me sorprendió para bien porque estaban bien puestas y le da un efecto muy de como de cómic cult o sea como de algo retro justamente y captó muy bien la intención y quedó muy bien pero lamentablemente esa revista solo salió en tres números después fue sorprendida no se mentira mucho por ese y la siguiente versión que salió acá fue la del Viglito de Lois porque como no salió completa y Lois es el que vengan que no salió la discurita completa entonces sacó segundo fascículo de la dirección que el primero fue de Paula Fosión y eso en formato chico es igual pero esta vez el blanco y negro si la trama pero con la completa a diferencia de la anterior que le da trama pero con la completa entonces también me gustó esa edición y finalmente la otra edición que la tapa de Google en formato más grave y colores es buenísima por verla ahora es como que se yo uno vio la película Casino Royale porque era el chico usado de superacción con un castellano y el día que la viste en color dijiste a la mierda es otra película fue bueno muchas otras de la película con una película que se llama la película y esto es wow que color que buena además me gusta el formato creo que ayuda bastante comprime o sea al achicar la historieta la originalidad que está ahí atrás por convencerse hasta la matriz entonces en un formato grande se pueden dar todos los errores cuando se achica se ven también pero menos pero creo que es una estudianta que se van a encontrar en la línea clara o sea colores planos a donde no tiene el tamaño no la corresponden mucho ¿qué modificaciones le hicieron? ¿le hicieron alguna modificación al final? no solamente corregí algunas algunas líneas de texto que no me gustaba como sonaba fueron hechas así como casi me apurete pensando a lo mejor reflexionando no es necesario que tenga tanto texto acá o podemos decir esto de otra manera tiene mejor música pero pero es eso sin quitarle como el espíritu original pulirle esas líneas siempre hay algo ¿no? en la última pincelada que no que no puede dar pero lo lindo lo mágico de esa época era está muy bueno hacer equipo con alguien que uno admira es decir con alguien digamos que no es como la competencia despiadada lo que uno hace sino es algo que te complementa lo favorece lo enaltece lo trae a Daimá ¿no? entonces estaba bueno y se dice ah mirá lo que se me ocurrió con un entusiasmo infantil fresco ¿no? y la verdad que Pablo es muy muy paciente y generoso en eso ¿no? y a veces cuando dice no, 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 mirá eso no no sé es porque realmente es así no no somos no queremos ser políticamente correctos ni tampoco ni ni tampoco entramos en la secuencia ni ni nada de eso no decimos sinceramente la verdad con respecto a eh los chistes con respecto a los encuadres con respecto a la narrativa gráfica eh y realmente toma cosas y hay otra en la que no te recuerdo que te lo dice sinceramente y te lo justifica no hay caprichos no hay meditismo y y la verdad que es un placer trabajar así ahora hoy no se puede vivir de esto lamentablemente pero si no sería hermoso escribir que te publiquen poder vivir de eso ¿no? eh y realmente si bien algunos beneficios tuvimos nunca nadie nos pagó un solo peso para hacer es decir eh lo hicimos por por mucho placer y son de las cosas cosas que uno muestra con orgullo ¿no? generalmente eh las cosas más comerciales yo por ejemplo me dedico al cine me dedico a la parte comercial me dedico a la parte institucional y corporativa no hay nada más perecedero que ni como hacer por más que tengan millones de dólares para Coca-Cola y todo demás vivís pagas cuentas pero realmente lo que nos trajo con orgullo es son cosas que hasta vos tuvimos para saber iba a seguir siendo así ¿no? eh y acá en Argentina hay un talento inmenso si ustedes ven el recorrido de la historieta argentina este fines del siglo XIX la cantidad de dibujantes guionistas humoristas eh es pero es genial y la generosidad es única yo acá por ejemplo recuerdo cuando mi sueño era publicar el revista humor yo intentaba 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 me hacía un enfermatozoide este y una vez también me fui a la editorial la editorial la editorial es asociada salud para mí un lote en dios era era reacciones eran los dos titanes ¿no? y y y recuerdo me me entrevista a Miguel Cruz Coen que está aquí en la primera línea y yo llevaba mi carpeta hecha en Villa María Córdoba después de tres meses para ir porque no sabía que llevaba eso no sé por qué mi nora me había convencido que yo dibujaba bien horrible o sea era una cosa terrible y lo llevé y Miguelito este decía ah mirá acá puede servir esto no bla 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 y me iba como llevando así para no decirme nene esto es una bosta este me iba llevando y en ese momento sale Oscar Blota hijo uno uno cuarenta medio lo que pasa y Miguel dice ah Oscar mirá un chico en el interior te voy a mostrar y él lo logió así como que él ve un libro para para ver si hay fotos no sé y me lo dice vení dentro de treinta bueno y Miguelito me dice no de ahí la generosidad de otros guionistas y demás me dice insistí insistí y acá me dice pero esto me recuerda que una parte del trabajo que hacemos juntos era que vos muchas veces por tu estilo que ahora estás como llegando a menos me hacías unos gráficos de cómo tenía que ser personal sí 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 o después hiciste claro pero muchas veces aparte de Livingstone hicimos otras cosas menos conocidas que algunas ni fueron las mismas pero más humorísticas donde él me me dibujó el personaje la expresión que tenía que tener este y a mí me saldría muchísimo además de actuaré en las actuaciones de él de cómo tener que ser personal y otra cosa de aquella época bueno como les contamos en el año 1990 ¿no? viniste a Alemania de visita que le diría que vos tenías mucho tiempo medio año sabático y gran parte de ese mundial sabático estuviste casualmente en mi casa sí 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 entonces aprovechamos el tiempo salió de tener casi un año un tiempo viviendo ahí bueno una temporada con sus idas y venidas y entonces aprovechamos el tiempo medio día más o menos trabajábamos nos levantamos temprano este para éramos la pesadilla una temporada del alemán que convivía conmigo en la otra otra pieza con el que compartíamos el departamento pero bueno se era fuerte el despertado y el otro era muy tranquilo entonces inventamos muchos personajes algunos infantiles otros menos infantiles hicimos un montón de proyectos nos divertíamos bastante haciéndolos y después otra parte del día robamos la bicicleta y nos vamos a recorrer él quería ir a un parque donde había siempre se bañaba en el parque yo nunca había visto gente totalmente desnuda en mi vida es que no salía el sol pero un día que salía el sol porque era ya casi durando no había sol entonces él quería que existiera que nos llamara al parque vamos al parque luego de la parque luego de la parque luego nadie va a ser una semana que salía el sol si, si, si bueno esto no tiene que ver no, 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 no pero voy a ver de que vivíamos sol bueno no no yo algunos trabajos yo tenía algunos trabajos tenía lo que pasa es que eso incluso para para la gente que se está como iniciando en la en la narrativa uno necesita generar como hacía Pablo hace mucha cantidad mucha cantidad de masa crítica para tener una buena idea hay que tener muchas ideas y de todas uno va tallando este va tomando forma y a lo mejor queda como un nacimiento que no lo usás en ese momento pero lo usás más adelante claro o sea en el humor gráfico o sea en el humor gráfico o sea en el humor gráfico ustedes habrán visto que hay muchos chistes que fueron rechazados hoy andan mañana y así no uno es como que que va tomando de ese archivo pero hablando de la masa crítica es súper necesario generar eso y estar permanente en una intervención y hacerlo por por necesidad porque te quema porque te calienta el pecho vos no podés hacer esto porque está de moda porque parece lindo porque esto te tiene que quemar o sea te tiene que desesperar tener que escribir una historia querer transmitirla porque de esa manera vas a encontrar los medios no vas a encontrar excusas no bueno hasta que salga el soft tal pero no o sea escribís con caca en las paredes y bueno o sea lo podés hacer lo tenés que entender como esa esa cuestión de casi inocencia infantil no muchas veces entonces che ¿por qué hicieron esto? bueno pues nadie nos dijo que no se podía hacer por eso lo hicimos o sea por eso lo intentamos y yo no sé en que vivíamos casi no podamos yo cada canto pero bueno bueno el trajo su propio era la época del 1 a 1 entonces él veía la Argentina venía con un dólar en un peso así que en realidad me fui con no no me fui con australes y volví con el 1 a 1 lo que sea un dólar bueno al margen yo por ejemplo en ese momento quizás tenía un trabajo por un ilustrar para una revista o a veces me llamaban me enteraban por una colonia latinoamericana en el día que buscaban gente para una fiesta española que tenga pinta latina para servir sangría bueno uno se la revocaban todo todo supo y a lo mejor hacía una ilustración con eso había un mes en el arte de acuerdo de acuerdo a lo bien pago que estaba en ese trono pero bueno ponemos lo que vos estabas contando que esa temporada que hicimos muchísimo por ese tipo gente y un poco recordando de una película de García Carles mil intentos para dar un marco de la época en la que uno podía vivir de ellos si te compraba una ilustración te podían pagar entre 100 y 300 dólares y un chiste un chiste un chiste generalmente lo pagaban 80 90 100 un chiste un chiste y era lo normal entonces vos te vendías 3, 4 chistes y ya tenías más o menos como para ir para ir tirando el carro hoy eso no existe más eso desapareció y espero que no desaparezca el primario la suya manual yo ahora estoy en los libros infantiles no, es una cosa que estamos diciendo luego de toda la experiencia se atista ese fuego y ese deseo de escribir una historieta ¿escribiste más historieta? ¿tuviste una historieta adentro? ¿algo? ¿un guion? ¿que dijiste, bueno, caja en las paredes ¿escribo? ¿no importa? sí, bueno, tenemos dos más que son periodistas no, 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 no estoy hablando de este periodo estoy hablando post y un tron sí, pero pero están en proyectos para series en películas no organizadas están en la parte más audiovisual y mucho logórico a la parte corporativa que dicen, ah, quiero hacer lo que no sea o sea, hay cosas que yo quiero hacer o experimentar, me gusta mucho la tecnología cinematográfica que cuando te pagan por hacerlo, por ejemplo viene un cliente tiene que venderle un shampoo y vos experimentás algo que quisieras hacer de una determinada manera de un determinado arte de una determinada tecnología vendiendo otra cosa y vayas a ver que funciona y lo puedes hacer hoy, digamos, ya no hay excusas para no realizar las cosas por la tecnología así como ha traído todo a su parte mala a través de su parte buena que es si no estás haciendo de un peli pues no quieres concretamente pero sinceramente me gustaría tener como la inocencia de esa época para ubicarme de pleno a bajar más historias y no sé seguir buscando a alguien que tenga el tiempo de poder bajarlas a papel voy o sea, vuelta a la historieta el tema que cuando pasaste al audiovisual a poder realizar audiovisuales la historieta quedó claro el tema es que hoy la historieta digamos encuentra un lugar como el que nos ofrece Tomás pero es ya es es un mundo que 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 terminó o sea es un mundo que hoy lo podemos rescatar de esta manera es tanto Pablo como yo tenemos todo el mundo que se narra en la ladera entonces tenemos que buscar dividirnos en más partes antes era teníamos pocas divisiones y porque el mercado era mundial era diferente pero hoy es mucho más difícil mucho más difícil no es un problema de lenguaje entonces es un problema de vida básicamente el tema es que tu tiempo tu tiempo es unido y y tenés que elegir y cuando ya de hacer más grande crecen las como las demandas y también crecen los amores ¿no es cierto? tenés tenés hijos tenés en fin otro mundo también tenés que correr un pie en cada uno de su parte y vos no te querés ausentar durante un mes dos meses para bueno voy a intentar tal cosa que ha suficiente pero dijimos que te recuerdo de carnal bueno ha sido durísimo esto está abierto el micrófono por favor los que quieran estas oportunidades de todas las dudas que se querían sacar a sacar el pincel el pincel el pincel el pincel cómodos viene con 19 historias cortas una generosa adentra digamos el volumen algunas son previas digamos al tigre del hotel y otras son posteriores que son las que hicieron con Mario porque era el destino de estas historias cortas que las hicieron con Mario con hicieron tres o dos la red escena ¿no? en Sanambulco ¿cuál va a ser tan curta? porque o sea había un tiempo muerto en el hotel y Amazonia Amazonia y el hotel yo no siempre tenía trabajo entonces decía bueno hay que hacer algo no es bueno estar improductivo ¿no? entonces a veces le pende bien si le pende bien y le pende bien para construir una página ¿no? porque ahí no está sin saber para que iba a servir así que si sin una para que iba juntando baterías son hermosas son buenísimas con un dibujo muy de ámbrico con una boleta bárbara pero bueno bueno en los finales hay una ahí que era el tajito de dos dos claro de dos páginas todas también hay algunas que hice con un amigo que me está quedando que es Diego Dussa que actualmente también vive en Alemania y en ese momento también se había ido a Argentina había estado un poco en el mundo de eso estaba en Italia entonces habíamos somos amigos de la secundaria y lo acabábamos haciendo digamos trabajando de la trabajar era mucho decir pero tuvimos proyectos creativos juntos y entonces le pedí y le dije a País Torieta se le mandaba por cada tan lindas y son algunas que también están en el mundo y ahora de leer toda la la trilogía digamos del libro ¿cuál sienten que es la bueno obviamente tiene un aspecto enorme porque es el trabajo que nos reúne ¿cuál sienten como la más polenta redonda y que le funciona más posible? para mí para mí que sigue siendo Tilly Hotel porque ni clave esa inversión hay 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 muchas muchas puntas que vos te imaginás que no sabes por qué vienen de algún lado y te atraen y te atraen y te atraen y te atraen y luego te vas a arquebondear esa historia te vas por ese y cuando vos componen las personas que siempre le haces obviamente un pasado un conflicto interior un conflicto con el mundo con la historia del momento y bla 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 yo en ese momento tampoco había terminado la carrera y no tenía claro el tema de las estructuras el tema de las escaletas o sea uno va agarrando una masa un poquito sin saber cuando recibe las instrucciones por ahí ya sabe cómo hacer la masa madre cómo hacer este tipo pero mientras lo hace de manera salvaje va a intentar y era lo que hacíamos o lo que yo hacía al menos en esa época intuía como pequeños caminos de dónde venían los personajes hoy yo ya sé de dónde venían los personajes estén de nosotros los personajes más y realmente me gustaría terminarlo en un proceso de cinematografía creo que tiene un impacto y eso es muy grande presenta una Buenos Aires conflictiva muy bonita y está lista para ser vendida a Ford Sport es decir hay historias con nazis y nosotros lo tenemos hay historias con un conflicto hay historias con un misterio hay historias con la arquitectura de González y tenemos la historia de Mauricio muy actual qué sé yo creo creo que es una historia que si bien las otras tienen potencial también porque si vos tomás VideoStar es de cuatro años antes del Truman Show y está con la misma estructura no digo que no la copiaron pero tiene una idea presente y Amazonia es espectacular es muy a la finbón pero creo que Tínotel tiene un misterio un poquito más inteligente está mejor está unida a nuestra historia oscura posguerra y presenta de una manera tragicómica ese Buenos Aires del fin de los ochentos se portaba la cosa cada rato por eso me gusta más Tínotel no solo porque es la primera el primer ejito sino porque tiene todo ese potencial el primer ejito es un papel temporal por ejemplo el disco el canto el piano hay otra vez en los propósitos otra de nuestras críticas yo creo que definitivamente Buenos Aires es una tierra que tiene que alberga fuerzas extrañas es muy misteriosa es muy linda es muy fea y creo que todo eso es el componente lo ideal para hacer la película por eso con este personaje además con este con este este enviado con una organización que está más interesada en digamos en la plata que sabe la verdad pero digamos con este o sea aquí no hay santos no hay personas perfectas todos un tipo un trabajo y no hay bueno hay malos y más malos todas las cosas bueno a mí no es que me gusten más uno que el otro cada uno lo que es es otra cosa los tres me gustan el primero obviamente a ti no te fue con el que más aprendí pero sea el siguiente había una etapa ya superada y que era un poco ya como más fácil quizás bueno los originales eran la primera historieta en formato A3 pero sea la siguiente si bien los originales el blanco y el negro que eran en A3 la siguiente es la historia que cuando los coloreé los pasé a un formato más chico que era más fúcido para colorear entonces ya había aprendido algo entonces ya era como más había pasado una etapa a otra etapa o sea entonces fueron distintas experiencias y las personas me gustaron dibujar Buenos Aires me encanta después de dibujar temas tropicales también me encantó y claro un guión siempre es como algo que te manda de viaje a un lugar y vos tenés que te obliga a explorar algún lugar entonces bueno te manda a Buenos Aires y bueno tragamos Buenos Aires y sacamos Cuba esto después hagamos la selva tropical este con híbaro ¿no? una selva de provincia como una palote ¿no? sí, sí entonces todos los colores de la selva todo eso luego a mí me encanta hacer también y después la última era una en un escenario retrofuturista en una especie de estudio tipo Hollywood donde todo está controlado por cámaras y la gran inspiración de esta historieta fue un libro que yo compré así un libro así de gordo lleno de fotos de la Feria Universal de Buenos Aires de 1939 que era una cosa en su momento bueno yo ni sabía que existía eso me estiré con este libro que lo vi en Alemania con unas fotos bárbaras era como la Feria Universal de Sevilla o todo lo que se hace en la Argentina y cada país tenía un pabellón diseñado por los profesores a perfecto de momento con la estética del 1939 entonces el más moderno del 1939 el más osado y bueno él vio este libro también se escribió en eso le mandaba las fotos retocadas por él porque tenía que ver usando un pabellón de un país exótico pero retocado por él con una cámara con una esculturas con la estética de la época bueno cada dios me mandó a investigar otro objeto y ahora la revisión la revisión que va a venir también ¿sentías Tomás como que esto que se podía publicar hace 30 años hoy es demasiado incorrecto lo van a cancelar o esto es muy machista o esto otro es muy ¿cómo vas a tratar un aborigen o un pueblo originario como los íbaros y ¿eh? ponerlo o el marco de aventura y este marco digamos de género no jode digamos ese tipo de detalles o de aspectos de características sí bueno cuando reeditás una historieta que se listó no sé 10, 20 años ya entendés que incluso el público que la va a leer entiende que es algo que se editó en otro momento en otro momento histórico en otro momento ya claro pero en exacto haces una cosa como la implicación en el contexto y lo perdonás digamos pasa todo el tiempo que hacemos reediciones acá en el minuto pasa lo mismo en el 26 ¿pero en este caso lo sentías así o? no, no en Tigre Tumbo no la tenías que perdonar no, no creo que si tiene algo tiene muy poco quizás la actitud del personal que así no, esta actitud de Dante se levanta todo lo que se puede bueno porque siempre fue para hoy por eso estaba dentro se lo sacas y le sacas todo el gusto no, no, no parece que está bien y ya te digo tenemos experiencia de haber proyectado otras cosas y bueno siempre algo algo de eso digamos hay y bueno si tenés que perdonar a la obra yo tenía que decir bueno mirarla en perspectiva de acuerdo a la época en que se publicó y con esto bueno lo que sí tuvimos fue una charla digamos de cómo encarar la redicción si editarlo todos juntos si editarlo en cada álbum ¿no? separado o bueno llegamos finalmente a esto de editar en dos partes todo cuando sumamos todo lo inédito a escribir otro que es por una cuestión de volumen del libro sí y también era por una cuestión de si resistía digamos una edición de tres digamos volúmenes ¿no? si la gente se rodaba si la obra tenía un reconocimiento ¿no? de hace tanto tiempo como para después mantenernos durante todo el tema ¿no? o sea nosotros lo editamos pero es el objetivo de editar los tres libros en un mismo año entonces si eran tres iba a ser uno por año y por él y como están las cosas ahora ¿sabes? es más difícil ¿te hiciste alguna prueba de lectura de él que no la hubiera leído antes y me diste a ver qué se parece? no como pegaba digamos son los platores nuevos o sea vosotros editoriales no fue suficiente para se manejó con el recuerdo no no hay que la obra con la obra ahí bueno como si no se ve como si quería contar acerca de preguntas serían teniendo la pierna todo absolutamente resuento la que no se ve a la que no se ve la